Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo a vuestro canal Hoy os traigo esta colección de nuestro amigo Planeta de Agostini Este Ford Mustang Shelby GT500 del 67 Ojo a escala 1.6, lo flipas, vale? He de decir que es un maquetón de cojones, o sea, es la hostia Aquí tenemos el coche, la foto del coche Aquí tenéis las medidas, 79 centímetros, o sea, son unos 80, casi un 80 31 de ancho y 23 de alto O sea, es un puto monstruo No sé si el del coche fantástico me diría casi lo mismo No lo recuerdo Vale, aquí nos dice escala 1.6, otra vez Y si esta escala está bien, ojo a la mano del Notas Y al bicharraco, ¿sabes? O sea, cágate Vale, lo importante, mira aquí, 79 centímetros de la nitufa Esto es la presentación de la colección, tal, la explicación un poquito Y aquí Formos tan características Escalo 1.6, las dimensiones que ya las hemos visto Maqueta estática, con carrocería en metal Y un minucioso acabado ¿Vale? Esto de minucioso acabado me lo creo ¿Por qué? Porque al ser una escala tan grande Se le puede meter una barbaridad de detalles Pero de detalles que lo flipa, ¿vale? Tenemos los faros, las luces de freno, los intermitentes y el salpicadero se encienden Las puertas y ventanas están equipadas con mecanismos de apertura Ojo, ¿eh? Sonido del motor y del claxon Y el volante hace girar la rueda Y además trae el mandito para que tú hagas saltar los sonidos, ¿vale? Tenemos Todo esto, ¿vale? Ya os digo, es Es súper detallado Claro, es que al ser tan grande Fijaos el nivel de detalle que tiene el interior Los relojes, los marcadores, los pedales O sea, fijaos en el pedal del freno O sea Hay que joderse, ¿eh? Hasta la puerta tiene sus manetas ¿Vale? Está todo espectacular Es todo espectacular Fijaos el motor Respetando los colores que tenía, ¿vale? Cada pieza El radiador, el tapón y todo Una burrada Vale, el neumático Ahí metido en el maletero Y al neumático lo tienes que meter tú, ¿vale? Y fijaos En el ruedón Yo estoy por comprarme un fascículo suelto Nada más que para completar Este pedazo de ruedas, ¿sabes? Vale, el detalle Fijaos también aquí en el nivel de detalle Tiene aquí una visagrita Para que tú Tires del taponcito hacia abajo Y se abra O sea, una locura Venga, aquí te ponen ya el anzuelo Tiran la caña Y te ponen el anzuelo Para los mil primeros Te dan una maqueta 1.24 del mismo modelo De 1.6, ¿vale? Pero a 20 centímetros A 1.24 Es una maqueta también grande, ¿vale? Yo tengo varios modelos A 1.24 y están muy guapos Bueno, pues esto es para los mil primeros Seguimos Esto sigue siendo la presentación Pin, pin, pin Presentación de la revista de los fascículos Efectos de luz y sonido Reproducidos con un control remoto Veis que tiene el mandito Que tiene un viaje de botones Y le podéis dar al intermitente A la luz del freno A los faros El ruido del motor El claxon, ¿vale? Regalitos Regalitos A ver Voy a decirlo bien Están al revés, ¿vale? Aquí Vamos a empezar por aquí Con el envío 2 Que es el fascículo 3 Gratis Eso siempre En todas las colecciones El número 3 Pum Te lo meten gratis Un anzuelito más Las típicas láminas También vienen en todas las colecciones Tres láminas De este bicharraco ¿Vale? En el envío 4 En el 9 Tenemos una tacita Que la tacita es la hostia Está muy guapa En el envío 14 Nos meten Esta maquetita Del Shelby A 1.43 En blanco Pero en el 22 Te envían La misma maquetita Del Shelby Pero en verde ¿Vale? O grey Como le llaman ellos El bueno El del envío 26 Que te mete La misma maquetita Pero a 20 centímetros O sea, vais a tener Tres maquetas Cuatro Con la de Con la grande Iguales Solo cambia el tamaño Y el color Que para los que estamos En coches americanos American cars ¿Vale? Los que hemos llevado Un poco la colección Los tenemos ¿Vale? Los tenemos Estos dos los tenemos Oferta premium 1.50 Por cada fascículo A partir del 4 ¿Vale? Eso quiere decir Que a 1.50 Que creo que eran 130 fascículos Vamos a poner 120 Por lo bajo ¿Vale? Por 120 fascículos La vitrina Esta Esta Que te dice Oferta premium Consigue esta exclusiva Vitrina elegante Ligera Y muy resistente Son 180 euros más ¿Vale? Vamos a dejarlo Aquí aparcadito Seguimos para abajo Aquí os vienen Las primeras entregas ¿Vale? En el número 1 Parte del parachoques En el 2 Parte del neumático En el 3 Parte de Con piezas del motor Y en el 4 Parte de la puerta Que se me ha ido Aquí Parte de la puerta Estupendo Vamos a lo que nos interesa A ver Los precios Estos son los precios Están acostumbrados Siempre a meter 13 pavos ¿Vale? Yo no sé si es porque Ya es de costumbre Pero vamos 12,99 13,99 14,99 Van rondando siempre Los fascículos Ustedes no lo pongáis A 5,99 Cabrones Vale Esto es lo que yo Vengo a deciros Después de todas Las ofertitas Que os meten La entrega 1 por 50 céntimos La 2 Por 6 El 3 de regalo Vale A partir del 4 Te pegas un par de meses A 13 euros ¿Vale? Pero es que En los siguientes meses Los siguientes 6 meses Os meten 3 entregas Por 13 Vais a estar durante 6 meses A 40 pavos Casi A 39 ¿Vale? Pero es que después de esos 6 meses Os meten 4 entregas Por 13 Ya hemos pasado Que Durante 6 meses A 39 Los próximos 4 meses A 52 Pero es que Cuando pasen esos 4 meses Os van a meter 5 5 por 13 pavos O sea Al mes No sé cuántos meses Vais a estar pagando 65 euros O sea Más que camiones americanos Ojo eh Aquí 5 entregas A 13 pavos Cada una En vez de domicilio Gratuito Sí claro Porque si no Aquí os vuelven a decir Todos los regalitos La tasa La lámina Tal Y aquí ¿De qué trata la colección? Del Mustang Tal ¿De cuántas entregas Se compone la colección? 130 entregas Más Los 6 Archivadores Que los 6 archivadores Valen Tachán 10 pavitos Cada uno Que después decís Es que me han metido Los archivadores Yo no los quiero Ojo Porque os lo venden Que no es que os lo dan Os lo venden Conclusión Si son 130 entregas He cerrado la calculadora No pasa nada Se abre Si son 130 entregas Vamos a ponerlo Lo mínimo 120 120 entregas Por 13 pavitos Ahí tenéis el precio Del maravilloso Ford Mustang Shelby GT500 Preciaco O sea 1500 pavos O sea Si eso son Dos sueldos míos De dos meses Madre mía Chaval Que burrada Si el coche está muy guapo Es brutal Uno detalle Pero es que son 1500 pavos 1500 Joder Bueno Y no le hemos metido el premium ¿Sabes? El 150 Que eran 100 180 ¿No? Piti plin Con la urna Coche y urna 1700 ¿Vale? Para que se quiera meter Y nada señores Visto todo Era solo para informaros Yo No me voy a meter Ni de coña Pero ni de coña Vamos Estoy cancelando Todas las colecciones Como para meterme en esto Pues gente Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego No